Hola gente, nos encontramos peleando Esto, esto, gente, no estábamos peleando Bueno, estamos aquí con un nuevo video de construcciones kawaii Versus contra reloj Y esta vez vamos a hacer algo muy suculento ¿Saben qué es? ¿Saben qué es? Casa versus casa Y dirán, oh, se copian de tales youtubers como XX No Porque esto no es con un material Esto es con temática Y vamos a hacer Casa moderna Contra Casa del árbol Pero está suculento Así que Diego, ¿tienes preparado tu piedra, papel o tijera? No Qué bueno, porque yo tampoco Tengo que estar tan cómodo Espérate, ven, hay que subir para que no digan que no usa el papel ni la piedra ni la piedra No, hacia mí No, hacia mí Un poquito más hacia el fondo, o sea, hacia donde están O sea, hacia donde están Vete a donde están Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate Pediendo hacia la cámara Así Piedra Piedra, papel o tijera No es justo No Y le toca a cuarga Toma ya A ver, vamos a ver qué me toca a mí Ah, ¿qué era eso? Me salió una cabeza del dragón Bueno, es una abogación Bueno Vieguito, ¿tienes el contrarreloj y el cronómetro? Recuerden que son 10 minutos Yo también tengo el cronómetro, así que Una Espérate, oprimos los materiales Los materiales, los materiales ¿Los materiales se van tan bien o no? Oh, mira, es lo que después Mi casa del árbol va a dar cáncer ¿Qué? Yo quería hablar del árbol, ¿qué? Yo quería hablar de otras también Ay, Dios ¿Qué? 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 Pi, 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 pi ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Estás bien! Espérate, espérate, espérate Yo todavía no, yo todavía no ¿Estás bien? ¿Necesito encontrar la maderini? ¿Te lo pido? Ah, una cama café, café Para que se hagan una situación de naturaleza Nenúfares y agüita Comenzamos A la una, a las dos Y a las tres No crece Ya, ya creció el árbol, ya creció el árbol Vamos a plantar otro árbol aquí arriba ¡Vamos a plantar otro árbol! ¡Vamos a plantar otro árbol! ¡Necesito tierra! ¡Necesito tierra aưu! Húuua, en vez de birth Ayúdenme a crecer ahhh No, 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 no No, 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 no Vamos a ver, llevamos 1 minuto 40 eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir A ver si me da tiempo Vamos a generar más llamas Generar llamas a lo Yolo Si ya hay llamas por todas partes Me da tiempo de agregar una valla con una llama atada ¿La cuerda, la cuerda? ¿Dónde está la cuerda? ¿Cómo? ¿Vamos? ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez minutos! ¡Salté! ¡Dejá de poner cosas! A ver Vamos a ver En el camarógrafo La casita de Dieguito Muy bien, primero observamosla por fuera Es un poco minimalista, pero La verdad parece selvática, pero de moderna Vamos a verla por dentro ¡Lol! Por dentro está igual de... Y por afuera se ve más grande Vamos a ver mi casa Aquí hay un laguito ¿Por dónde las chicas? Por aquí Aquí vemos una camita Un montón de llamas ¿Por qué? ¿Por qué me gusta tu cajita? Aquí hay hornos En el segundo cuarto Vuelves a venir por aquí Por aquí se baja Y aquí después de bajar Puedes ver a tu llama mascota Que se llama Fred Que está aquí atado Y pues aquí está el burrito Digo, las llamas Y todo el arbolito Así que bueno Tienen que votar En casa A ver, repítelo Diego Una vez más Casa moderna Así que bueno Dejen sus comentarios Recuerden apoyar la serie Si es que les gusta Suscríbanse Suscríbanse A la vez que vean Uno de nuestros videos Denle a like Y Nos vemos en el siguiente video Y Y Y Y Y Danza Y Adiós Adiós